Un pronunciamiento del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras fue calificado como una amenaza por el pastor Alfredo Saade. El líder natural del movimiento político Cambio Radical aseguró que el facto histórico fracasará en las elecciones regionales de este año, y el religioso sostuvo que por esas afirmaciones les podría ocurrir lo mismo que a la Unión Patriótica. En redes sociales se ha hecho mirar un video en el que el ex vicepresidente y líder natural del movimiento político Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, la emprende en contra del pacto histórico, dando por sentado que el partido de gobierno fracasará en las elecciones regionales. No logrará imponer a ninguno de sus militantes en ninguna gobernación de Colombia, y mucho menos en las alcaldías, porque este país ha reaccionado, afirmó en una parte de la grabación. El pronunciamiento desgustó en gran medida al pastor Alfredo Saade, otro de los fieles escuberos del presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de Twitter lo calificó como una grave intimidación. Esta es la amenaza de Germán Vargas Lleras en contra de los militantes y candidatos del pacto histórico. Nos perfila y veladamente nos pone una lápida, afirmó. Según el religioso, quien está atrás la gobernación del norte de Santander, el ex vicepresidente está reproduciendo un discurso, que podría tener como consecuencia la eliminación sistemática de los miembros de esa unión de movimientos políticos de izquierda. Ese tipo de discursos que buscan carotanques de sangre en un país tan violento como Colombia puede llevar al exterminio de la coalición de gobierno, como lo es el pacto histórico, aseguró. Finalmente, Saade afirmó que con estas afirmaciones estaba incitando a que se perpetrara un ataque coordinado como el que tuvo que padecer la Unión Patriótica, UP. Corremos el riesgo de que las balas y las bombas nos quiten la vida, como en otra hora le pasó a la UP Colombia, Unión Patriótica. Levántate Colombia, el poder popular tiene que estar de pie y en la calle, finalizó en su trino. Se debe recordar que Vargas Lleras está realizando un fuerte trabajo de proselitismo en el país de cara a las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que se tienen programadas para este año. Una de sus jugadas ha sido la de brindar apoyos a los expulsados de la otrora coalición con los partidos tradicionales que estableció el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, cuando recién se posesionó en el cargo, pero que se fueron al traste, especialmente ante los desacuerdos que provocó el proyecto de reforma a la salud que buscan que se apruebe en el Congreso. Y precisamente el ex vicepresidente también estaría concretando apoyos de esas colectividades expulsadas con el ánimo de conformar una coalición de oposición contra el gobierno nacional y las reformas que proponen. Para esta alianza, el Partido Liberal tiene una función clave, ya que cuenta con 46 congresistas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Sin embargo, aunque haya acercamientos entre el director liberalismo, César Gaviria, y el ex vicepresidente, todavía hay voces disidentes de esa decisión en el mencionado partido. A Saad tampoco le gustó que los símbolos patrios tuvieran los colores de la comunidad LGBTIQ+. El control social religioso, que es un aliado de Petro, estuvo recientemente en desacuerdo con el gobierno nacional, luego de que en los homenajes por el Mes del Orgullo de la comunidad LGBTIQ+, el escudo y la bandera del país llevaran los colores de la diversidad sexual. Esto envía un mal mensaje al país. Somos respetuosos de las minorías y de la diversidad, pero el escudo del país es uno solo. Y hasta donde sabemos, no se ha hecho legalmente ningún cambio. Trinó a finales de junio, cuando se conmemoran las luchas por la inclusión del mencionado colectivo. Aunque se mostró tolerante, señaló que las modificaciones que le hicieron a los símbolos patrios, no representaban a Colombia. Vio la página oficial de Presidencia de la República que retira ese escudo que no pertenece ni representa a Colombia. Ni queremos homosexualizar el país, ni queremos que sus derechos sean quebrados. El orden comienza por casa, agregó en la red social.